lo que el seminario y lo voy a colgar en YouTube y después le paso el link a los a los encargados, ok, bueno, le agregar el grupo y todo ya, ya muy bien chicos, vamos a comenzar a ver, ya está, a ver, voy a comenzar a compartir mi pantalla, ya muchachos, ¿se ve la pantalla? ¿se visualiza la pizarrita? Sí, profesor, ya, qué chévere, chévere, ya, tenemos esta lista de ejercicios, son 12 ejercicios, vamos a tratar de hacer, bueno, quizás de los 12 quizás la mitad o más o menos viendo cuáles son los que uno piensa que podría venir, ¿no? Ya, a ver, como quien calentando la noche, vamos a comenzar con el problema 1, ¿ya? Vamos a comenzar con ese problemita. Sí, Caleb. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpa mi impertinencia, pero me gustaría saber si en la sesión de hoy se tomará asistencia. Ah, no, me parece que el, el, ¿cómo le podría decir? El, aún no he probado, pero me parece que no, no, no está habilitado el. Ah, ok, bueno, lo que pasa es, ah, y bueno, será la sesión, ¿verdad? Sí, se está grabando ahorita. Ah, ya, lo que pasa es que, discúlpeme, pero precisamente entre eso, no solo por reforzarme, sino también por asistir, pero tengo trabajos en otro curso, entonces, y aprovechando que está siendo grabada la sesión, pues, creo que voy a salir, me disculpen. Ah, ya, ok, ya. Después lo veré, gracias de todo modo por lo que haces, chévere. Ya, ok, no hay problema, no hay problema. Le doy un corazón. Ya, ya, muy bien chicos. En el primer ítem, dice, sea, determine a y ve de modo que la derivada de esta función, que está definida de menos infinito a cuatro los reales, es la derivada de ella, sea lo que está dado a la derecha, ¿no? Entonces, vamos a ver esta función, de verdecito. Derivamos ella y me tiene que darlo a la derecha. Ya, muy bien chicos. Entonces, a ver, antes de derivar, veo que esta función lo puedo escribir de la siguiente manera, a x más b, y abajo cuatro menos x al 1 medio, ¿ok? Entonces, la red cuadra es justamente ese exponente al 1 medio. Ahora, cuando voy a comenzar a derivar, ¿qué regla de derivación voy a aplicar para calcular la derivada de esa función? Bueno, claro, la del cociente o división, ¿no? Y debemos recordar que la derivada del cociente o la división es la derivada de f por g menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado, ¿no? Esa es así la fórmula, ¿no? Entonces, apliquemos derivada de la función que está arriba en el numerador. La derivada de él va a ser a. Por la función que está abajo, cuatro menos x al 1 medio. ¿Menos quién? Bueno, la función que está arriba a x más b por la derivada de abajo. Si nosotros derivamos el denominador, el 1 medio baja, sería 1 medio por 4 menos x, y el exponente que es 1 medio disminuye 1 unidad. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Pero no se olviden que lo que estoy aplicando es la regla de la potencia, es cuando una función está elevada a la n, es n por f a la n menos 1 por la derivada de la venta. Y si tú derivas 4 menos x, te da eso menos 1. Aquí está. Muy bien, chicos. Entonces, tengan mucho cuidado en esos detallitos, ¿sabes? No se le vaya a capar este menos 1, y si se omiten ese menos 1, ya le va a salir otra respuesta. ¿Ok? Mucho cuidado en esos detalles. Y recuerden que la fórmula dice que la función que está en el denominador hay que elevarlo al cuadrado. O sea, sería 4 menos x al 1 medio, todo al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Vamos a operar. Operando, ¿cómo sería esta expresión? Ahora, esto sería a, esto es 4 menos x al 1 medio, sería la raíz cuadrada de 4 menos x. Ya, acá hay un menos 1, y acá hay un menos, sería menos por menos, más. Acá hay un medio, sería más un medio de, a ver, de ax más b. Y acá es 4 menos x a la menos 1 medio. Ese 4x a la menos 1 medio, voy a escribirlo como la raíz cuadrada de 4 menos x. Porque ustedes saben que cuando le ponen el test negativo, eso va al denominador. Y como es 1 medio, es raíz cuadrada. Y bueno, acá operando, lo que está el denominador, 1 medio por 2, eso es 1, se cancela. O sea, sería solamente 4 menos x. Claramente se ve que esa regla que tengo, que es la derivada, no es lo que aparece aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle forma. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Este denominador, lo que está aquí, se multiplica por él. Toda la expresión que está ahí. Entonces, va a quedar que la derivada, ¿a qué va a ser igual? Sería 2 por raíz cuadrada de menos x por a. Bueno, 2 por a, 2 a. Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 4, bueno, raíz cuadrada de 4 menos x por raíz cuadrada de 4 menos x, sería raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto te queda 4 menos x Y arriba te va a quedar 1 por ax más b Que sería nada menos ax más b Entre el denominador que es 2 por la raíz cuadrada de 4 menos x Y acá entre 4 menos x Poco a poco ya le estoy dando la forma que dice el problema Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reglita Se supone que aquel denominador es 1 Entonces voy a aplicar la regla muy conocida que es la orejita Ahí está, ahí está O más conocida como los extremos con los medios 1 por el sería la misma expresión Pero esa expresión vamos a multiplicarlo mentalmente Acá sería 2a por 4 sería 8a Y por el sería menos 2a por x Entonces sería acá 8a Menos 2a por x Pero además tengo ax más b Ya muchachos Y acá multiplicando por la orejita ¿Qué voy a tener acá en esta parte? Abajo sería, en el denominador sería 2 por la raíz cuadrada de 4 menos x por 4 menos x O sea, sería la raíz cuadrada de 4 menos x que lo puede escribir como 4 menos x al 1 medio Por 4 menos x Y esto lo puede escribir como elevado a la 1 Ahora sí chicos Estos términos tienen un factor x en común Factorizo el x Si factorizamos el x te va a quedar Menos 2a Bueno, menos 2a más a Eso es menos a O sea, en el fondo te va a quedar menos a Por x Y la otra parte sería 8a más b Y abajo tengo un 2 Y acá 4 menos x a la 1 Por 4 menos x a la 1 Tiene la misma base Se suman los exponentes Entonces sería 4 menos x A la 3 medios Si tú observas No es lo que aparece aquí Todavía en el problema Entonces vamos todavía a darle una forma Un cambio más ¿Ok? Ya, este 4 menos x a la 3 medios Es como escribir la raíz cuadrada de 4 menos x Al cubo ¿Y este 2 qué pasa? Voy a dividir a cada término Sería menos a medios por x Más 8a más b sobre 2 ¿Ok? Pero tú observas que esta expresión aquí es igual Es 2x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x al cubo O sea, según dato del problema Esto debería ser 2x Sobre la raíz cuadrada de 4 menos x al cubo Acá es una cuestión de comparar Este denominador es igual que Aquí en el que le acompaña el x es a Al que le acompaña el x también debe ser Bueno, disculpen Al que le acompaña el x es 2 Acá también debe ser 2 Entonces menos a medios Tiene que ser 2 Operando a sale menos 4 ¿Ok? ¿Y cómo sale b? Toda esta expresión Debería ser lo que acompaña acá Pero no hay nada, profesor Es que lo que pasa acá Que es como un más 0 0 más 2x es 2x Entonces este 0 tiene que ser igual a él Es decir, 8a más b sobre 2 Es igual a 0 Operando lo que tengo que es 8a más b tiene que ser 0 Pero ¿Quién es b en el paso? ¿Quién es el...? Disculpen, ¿Quién es el paso? En el paso anterior ¿Quién es a? A es menos 4 8 por menos 4 Menos 32 Pasa al otro miembro B sale 32, chicos Ya tengo el valor de a Y ya tengo el valor de b Y eso era lo que nos pedí el ejercicio Calcular el valor de a y b Y eso es todo Es recordando un poquito Reglas de derivación ¿Qué tal muchachos? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, y el número 2 El número 2 Ah, el número 2 Bueno, te refieres a este número 2 2 por 0 0 Sí, 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 no problema Ok Bueno, solamente hemos hecho el ítem A Todavía falta más Más, sí, creo que falta un ítem más A ver, vamos a seguir Vamos a... Ah, lo bueno de esto Es que terminando la sesión Bueno, quizás alguno va a decir Profesor, quiero tomar captura de pantalla No se preocupen Porque el cuadernito que estoy usando ahorita Lo voy a... Lo puedo transformar al final en un archivo PDF Y lo puedo pasar por el zoom Ok O sea, no es necesario que tomen captura de pantalla Ok Para ir avanzando un poco más rápido Ya Ahora vamos a hacer el ítem B Ok, chicos Ya con esto estaríamos terminando El problema 1B Ya En este problema me dice que esta función es diferenciable Me dicen que f en 1 es igual a 2 Y la derivada de la función en 1 es igual a 1 Dice, determine la derivada de esta expresión Evaluada en x0 igual a 1 Ya Lo primero Antes de comenzar a hacer el problema Hay que recordar la formulita ¿Qué formulita? Bueno Si tú tienes solamente el arco tangente de una función Bueno, el arco tangente de x A ver La derivada de él Eso lo vimos en la primera clase Y también en la cuarta, quinta clase Me acuerdo que lo demostré Bueno, en la sesión de teoría Los que están en teoría 1 1 entre 1 más x cuadrado Así está Ahora Si más bien generalizamos este resultado Lo escribo arco tangente De la función No es x Acá es una función en general La derivada de él Es como que en vez de f Fuera x Es decir que acá sería 1 más f al cuadrado Bueno, sería bonito que ahí quede, ¿no? Sería bonito Pero no lo es En vez del 1 que está arriba Voy a escribir la derivada de la función Así es muchachos Deben recordar esas formulitas que se han dado Ya Entonces Esto es notación No se asusten, chicos Profe, ¿qué es ese d de x? Es la derivada Nada más Es una Recuerden que en las primeras sesiones Habíamos dado un popurrí De 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 las notaciones de derivadas Una por Lagrange Otra por Cauchy Etcétera 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 Entonces Ella La que está aquí Es como el f Que es de la Esta fórmula Entonces, ¿cómo sería? Sería la derivada de adentro F por x cuadrado La derivada de ¿Ok? Lo escribo así todavía por un momento Entre Uno Más esa expresión al cuadrado F al cuadrado X al cuadrado Ahí está, chicos Ya El detalle es el siguiente Lo que está arriba Tienes que aplicar Otra vez Cadena Cadenita Recuerden que En esta semana En la teoría También se ha visto cadena Pero una Una regla Generalizada ¿No? De varias variables Que estamos ahorita en ese tema ¿No? Pero esta regla cadena La que ustedes han visto En la primera parte del curso Es una de las más sencillas ¿Cómo es? Es derivar f Derivamos f Y evalúo en x al cuadrado Ahí no queda Tengo que derivarlo de adentro Por la derivada de x al cuadrado Ahí está Eso es lo correcto, chicos Tengan mucho cuidado Acuérdense de esos detalles Ya ¿Qué tendríamos acá? La derivada De la función Evaluado en x al cuadrado Por derivada de x al cuadrado Eso ya lo deben saber Ya a esta altura Del ciclo Ya Prácticamente en la semana 8 Deben saber que eso es 2x ¿No? Eso sí, chicos Ya Al final Tengo esta expresión Ya Profe, ¿Cómo calculo Esa expresión? Te dan de dato Que f Evaluado en 1 Es 2 Y la derivada De la función Evaluado en 1 Es 1 Pero te piden De la derivada De esa función Hay que evaluarlo en 1 No vayan a cometer Este error Primero lo evalúan Y derivan No, primero yo derivo Y lo evalúo Ese es el procedimiento Correcto ¿Ah? No vayan a primero Evaluar Y derivar No hagan eso ¿Ah? Ya Bueno Ya Bueno De Comentando ese detalle Acá voy a evaluarlo ¿No? Esta es la derivada De esta función Derivada de ella De todo esto A ver Con la notación Usar que manejamos Ahí Ahora Toda esa expresión Bueno Lo voy a copiar Y pegar Un ratito One moment please Control C Control B Vamos a evaluarlo En 1 ¿No? Ese es lo que dice El problema Hay que evaluarlo En 1 Si lo evaluas En 1 Simplemente Donde ves X Lo reemplazo Por 1 1 1 al cuadrado Es 1 O sea Tengo la derivada De la función Evalua en 1 2 por 1 2 Abajo 1 más F 1 al cuadrado 1 Entonces Es F1 Pero como está al cuadrado Todo esto al cuadrado Y reemplazo ¿Cuánto es la derivada De la función Evalua en 1? Eso está acá La fórmula Según el dato Eso es 1 1 por 2 Entre 1 Más F Evalua en 1 Al cuadrado F Evalua en 1 Es 2 Sería reemplazando 2 al cuadrado En total Acá arriba Es 2 Y acá abajo 2 al cuadrado Es 4 Más 1 5 Y la respuesta Sería 2 quintos Ahí quedaría El problema ¿Qué tal muchachos? ¿Todo está bien? ¿Alguna consulta? ¿Sugerencia? ¿Qué opinan? Jóvenes Profesor ¿De dónde sale Este Este El F1 Más F al cuadrado Evaluado en X Al cuadrado A ver ¿Cómo dijiste? Disculpa 1 Ajá F al cuadrado Ese 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 Que está señalando ¿Esta expresión? Sí Usted le pone F al cuadrado Ah ya Ya Ok Voy a pegar la cámara Si no se van a estar Ya Recuerda Que Esta es la 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 fórmula En este caso ¿Quién es el F? Es F Volando en X Al cuadrado Por eso Según la fórmula Esa expresión O sea Lo que está adentro Hay que elevarlo al cuadrado Bueno Hay que derivarlo primero Y después Uno más Lo que está acá adentro Lo elevó al cuadrado Por eso estaba aquí Todo esto Elevado al cuadrado Porque lo que estoy aplicando Ya Ya Muy bien chicos Yo supongo Yo supongo que Los demás Están cantando la idea Yo espero Están en silencio Calladitos Pueden que Al menos decir Profesor Todo bien Sí profesor Todo claro Ya Ya Muy bien Gracias 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 Ya Acá tengo un popurrí De El problema Dos es Más o menos Ya Lidia Mauricio Sí me acuerdo Tu Tu apellido Lidia Mauricio La delegada Profesor Ah Y es ya No se me trae Recuerdos De ese apellido Ya Gracias Qué malo No me acuerdo El nombre De la delegada Ya Ok Vamos chicos Vamos al problema Número dos Ya A ver Los chicos Que Los futuros Economistas Ahí está un problema Para En su En su lenguaje En un monopolio El costo marginal Del monopolista Es tanto La ecuación De la demanda Para dicho producto Es tanto Determina La utilidad Marginal Cuando el número De unidades Fabricadas Y vendidas Es igual a uno Interprete El resultado Ya A ver En primer lugar Antes de Hacer el ejercicio Pregunta Si no saben Esto Pucha No van a poder Hacerlo bien Ese examen parcial De la siguiente Semana Así Directamente Lo Qué es el costo Marginal La derivada La derivada Claro Exacto Nada más Eso Es así de simple Es la derivada Del costo Ok Si me hablan Utilidad marginal La derivada De la utilidad Si me dicen El ingreso marginal La derivada Del ingreso Así nada más Exacto Exacto María Muy bien Entonces Esto es la derivada De la función Costo Que en este caso Es q Pero acá lo estoy Dando de esta forma El costo marginal Pero tú sabes Que el costo marginal Es la derivada De la función Costo Es 3q Al cuadrado Más 4 Ya La ecuación De la demanda Está dado De esa forma Ya chicos Determine la utilidad Marginal Ya A ver Ya está Ya está todo Ya A ver Te pregunto Si acá me piden La utilidad marginal Vamos a calcular Primero la utilidad Cultura general ¿Quién es la Utilidad? Ingreso menos costo Ingreso menos costo Exacto Eso Nada más Chicos Ya me dan La función Costo En cierta forma ¿Quién es el ingreso? Ingreso es El precio Por la cantidad ¿Ok? Entonces Esta función Utilidad Va a estar En función Del costo ¿Quién va a ser Acá el precio? Acá me dan De dato P más q Es igual a 20 Si p más q Es igual a 20 Despejo q Bueno Despejo p Más bien Disculpen Porque quiero que todo Esté en función de q Despejo p Va a ser 20 menos q ¿Ok? ¿Ok? ¿Eso dónde lo reemplazo acá? Porque es p por q Sería 20 menos q Por q Menos el costo La función costo Ahí está A ver Vamos a multiplicar Propiedad distributiva Este q Voy a multiplicar a él Y a él Operando Un poquito ¿Qué te va a quedar acá? Te va a quedar 20 q Menos q Al cuadrado Ya Pero en el problema No te pide la utilidad En el problema Dice Determine la utilidad Marginal La utilidad marginal ¿Y qué es la utilidad Marginal? La utilidad marginal Como le estaba comentando Y ustedes me lo han dicho Por chat Es la derivada La derivada De la función Utilidad Ella Es la función Utilidad Ya Esta función Utilidad Vamos a derivarla Sería derivada De u Acá Derivada De 20 q Eso es 20 Derivada De q al cuadrado Menos 2 q Menos la derivada De la función Costo Evaluado en q ¿Quién es esa expresión? Ya lo tengo de datos Es ella Es de datos Entonces simplemente Reemplazo Muchachos Sería 20 Menos 2 q Menos Yo recomiendo Acá poner un paréntesis Para evitar confusión La derivada De él es 3 q al cuadrado Más 4 3 q al cuadrado Más 4 Ese menos Le afecta a todo Entonces acá Sería la derivada De la utilidad Que sería Bueno 20 Menos 2 q Menos 3 q al cuadrado Menos 4 Operando 20 Menos 4 16 16 Menos 2 q Menos 3 q al cuadrado Y en el problema Que te dicen Que este costo marginal Hay que evaluarlo Cuando el número De unidades fabricadas Y vendidas Es igual a uno Interpretarlo también Entonces cuando lo Lo evalúo Esto en uno Te va a dar 16 Menos 2 2 por 1 Menos 3 q al cuadrado Operando Acá es 2 Acá es 3 5 Es 11 Y cuál es la interpretación Recuerda que esta es la derivada De la función Utilidad Con respecto al costo Llévalo en uno Cuál es su interpretación La interpretación es la siguiente Cuando Se vende Se vende Una unidad Una unidad Una unidad Se obtiene Se obtiene 11 unidades monetarias O soles O dólares No sé en qué unidades Acá dice el texto Bueno No dice exactamente Cuál es la unidad monetaria Entonces lo pongo en general Entonces es así Si acá hubiera sido 5 Digamos Que hubiera sido 5 Entonces cuando se vende Una unidad Se obtiene 5 unidades monetarias ¿No? O se O O para serlo más exactos Diría que Cuando se vende una unidad La utilidad Coma La utilidad La utilidad Aumenta En 11 Unidades monetarias Ya Ahí está Si acá hubiera salido Negativo Digamos Menos 2 Entonces cuando se vende Cada unidad La utilidad Disminuye En Dos unidades monetarias ¿No? Bueno un poco raro Pero no sé Esa es la interpretación Económica ¿No? Más que todo Ya que Si usted acorde A la realidad Ahí lo no ¿Qué tal chicos? ¿Tú ven? ¿Alguna consulta? ¿No? O ya están Durmiendo ya Profesor Sí Yo sé ¿Hay alguna probabilidad De que Ese número Que en este caso Nos ha salido 11 Que es la utilidad Salga negativo? ¿O siempre nos va a salir positivo? Yo creo que En el El contexto Del problema Lo tienen que tratar De que esto Sea positivo ¿No? Si no No hay Como digo Cuando llego a la interpretación No tendría mucha coherencia ¿No? Es como que tú vendes Y más bien tienes Pierdes ¿No? Es un poco raro ¿No? Acorde a la realidad Debería darte positivo ¿No? Está bien profesor Gracias Ya Ok muchachos A ver ¿Qué más tenemos por acá? Ahora vamos a pasar A la siguiente página Ya Acá tenemos Otro problemita Este problemita Me trae recuerdos A su práctica Número 2 Me parece Que es similar A la práctica Número 2 El cual Me parece Que la mayoría Se confundió ¿No? Claro El problema De la práctica A ver Vamos a ver No sé Si sea lo mismo Pero te decía Que ¿Cuándo? Mediante diferenciales Calcular Cuánto Varía La utilidad O el costo No recuerdo muy bien Cuando la cantidad De productos Varía Desde 100 A 110 Entonces Hay que utilizar Digamos El diferencial De U Que sería La derivada En Q Y por el diferencial De Q ¿No? Si fuera la utilidad Acá simplemente Era Bueno Hay que calcular La derivada En el punto inicial Que sería Desde 110 Y la diferencia De ellos Sería 110 Bueno 111 menos 110 Sería 1 ¿No? Más Algo por estilo Era el problema De la práctica Ahora En esta parte ¿Cómo sería? ¿No? Vamos a ver Quizás no es En ese mismo contexto Supongamos que el conjunto Demanda para copias De un libro De matemáticas Para economista Está dado De esa forma Q es el número De copias Y P Es el precio Si el precio Crece De 20 A 25 ¿Cuál es la ¿Cuál es aproximadamente? Ah En el problema Decía la estimación La estimación Es simplemente Es la aproximación Es una Sinónimo Nada más El cambio De número De copias Ya Ok ¿Cuál sería El cambio En el número De copias? Ya Ya Esto está Esto está dado Así chicos Está bien Bien simpático Este problema Parece 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 No tan difícil Pero tiene Sus 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 detalles Ya La función Que podemos Llamar La función Cambio O el número De copias Que recuerda Que el número De copias Es Q Es una Función Que depende De P Que es 6000 Entre P Cuadrado Me dice Que calcule Aproximamente Este cambio O sea El diferencial O sea Me piden El diferencial Del Q Pero como Este Q Es igual A una función ¿Cómo lo Interpretaríamos Eso con La formulita Que he De hecho El diferencial De Q Sería La derivada De la función En el punto Inicial Por ese Cambio Del precio En este Caso ¿Quién Es el P? El P Es el Inicial Que es 20 ¿Cuál Es el Cambio Del final Menos Inicial O sea De 21 Menos 20 Es 1 Entonces ¿Qué tienes Que hacer? Derivar Esta función En términos De P Lo evalúo En 20 Y Reemplazo Acá Y ya Salió Salió El problema Entonces De acá Derivemos Esa función Con respecto A P Con respecto A P Esto lo puede Escribir Como 6.000 Por P A la Menos 2 Este Menos 2 Baja Sería Menos 12.000 Por P A la Menos 3 Ya Y esto ¿Cuánto Va a ser? ¿Cuánto Sería La Evaluando En 20 La derivada De Esto Evaluado En 20 Sería Menos 12.000 Por 20 A la Menos 3 Ya Operando Chicos Felizmente Que acá Tengo Mi calculadora En En La laptop Entre 20 A la Menos 3 Ese es 8.000 Entre 8.000 1.5 Pero con Un menos Es Menos 1.5 Reemplazando En esta Formulita Jóvenes Sería Que el Diferencial De la Cantidad Es la Derivada De la Función Evaluada En 20 Por la Diferencia De Precios O sea Cuánto Varía Que es 1 O sea Sería Menos 1.5 Profe Acá Salió Negativo Pero es Que acá Tiene Sentido ¿No? Porque no estoy Haciendo la Utilidad Estoy Haciendo La Cantidad ¿No? La Cantidad De El Número De copias Ese Ya Es Es Justamente Si tú Es como Que tú Vendes Algo Vendes Digamos Laptos Si tú Lo vendes A mil Soles Digamos Tus ventas Son de Quinientos Pero si Lo vendo A mil Quinientos Obviamente No va a Aumentar La cantidad De De la Demanda Va a Disminuir ¿No? Porque Ya Hace Aumentó El costo ¿No? A eso Porque si Aumenta De 20 A 21 Va a Disminuir La cantidad De copias Y ese Es el Cambio Menos 1,5 ¿No? Ok Ahí si Tiene sentido ¿No? El negativo No es como En otro Caso Que te Hablaba De utilidad Ya Muchachos ¿Qué Más Tengo Por Acá? ¿Qué Más Tengo Por Acá? Ya Estos Dos Ítems Tienen Que Ver Con La Regla De Hospital Eso También Va a Venir A ver Recordemos La Regla De Hospital A ver Chicos Les pregunto A todos A los 31 Alumnos Que están En el aula En el Zoom ¿Cuándo Se aplica La regla De Hospital O Hospital Como algunos Llaman Cuando es Indeterminado Claro Y las formas Indeterminadas Que hemos visto Es el Cero Entre Cero O También Habíamos visto Otro El Infinito Sobre Infinito Ok Ya Aquí Les sugiero Que tengan Mucho Cuidado Cuando Hacen Estos Cálculos Ok ¿Qué me Refiero? A ver Esta es una Forma Interminada ¿No? Ella es una Forma Interminada Entonces A ver Traten de Escribir Esto Lo Más Cuerente Chicos Yo Sé Que Yo sé Que es Un poco Tedioso Pero Lo que Podrían Hacer Es esto Aparte De decir Profe Yo le Evolúo En cero Así Menos Dos Por Coseno La Cero Más E A la Menos Cero Entre Cero Por El Seno Es Cero Pueden Hacer Ellos Si tú Operas Acá Abajo Sale Cero Y Acá Arriba Sale Uno Más Uno Y El Coseno Es Cero Por Cultura General Es Uno Sería Uno Menos Dos Menos Uno Más Uno Es Cero Sale Cero Entre Cero Entonces Pero Aquí Si se dan cuenta He hecho un reemplazo Tanto arriba Y abajo No pongan El límite Si ustedes ponen El límite Así No entiendo Que están Haciendo Chicos Ahí Omitan El límite Ok Simplemente Como que Están haciendo La cuenta De que Efectivamente Sale Cero Entre Cero Como Sale Esa Forma Indeterminada Lo que dice Su compañero Entonces Ya tengo El derecho De aplicar Hospital Porque Hospital No se aplica Así por así Tiene que tener Cero O el infinito Sobre infinito Le aplico ¿Qué significa La regla De hospital Hospital Es que Voy a derivar La función Que está arriba Sobre la derivada De la función Que está abajo Ya La derivada De e al x Es la misma Es la misma Fusión E a la x Y a ver Recuerden ¿Cuánto es la derivada Del coseno Chicos? Menos seno Menos seno Exacto Menos seno Con este menos dos Más dos Por el seno De x A ver Esto vino En la calificada Y la La primera calificada Y la mayoría Se equivocó A ver ¿Cuánto es la derivada De e a la menos x? E a la menos x Ya E a la menos x Menos uno Ajá Exacto Menos uno Claro Porque cuando Esa es cultura general ¿No? Cuando yo derivo E a la x Es e a la x Eso sí Ahí bacán Chévere Ahí no hay problema Pero cuando es un menos x Cuando hay un menos Ahí es algo Algo curioso ¿No? Porque tú sabes que E elevó la función Es la misma función Pero hay que derivar Lo de adentro Lo de arriba Que en este caso La derivada de menos x Es menos uno Por eso sale menos E a la menos x Tengan mucho cuidado ¿Ah? Esos detallitos Pueden ser muy Muy Perjudiciales Para la solución Ya Acá tengo un producto Chicos La regla del producto La derivada de x Uno Por el seno de x Más x Por la derivada del seno Coseno Ya Bueno Acá Te recomiendo Hacer la cuantita aparte Como estoy haciendo acá No le pongas límite Si no hay nada Estaría diciendo otra cosa Sería E a la cero Más dos Por el seno de cero Menos E a la menos cero Y acá sería Bueno El seno de cero Más cero Por el coseno Es cero Ya Bueno Operando El Seno de cero Es cero Seno de cero 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 Por algo cero O sea Tengo abajo En el dominador Cero E a la menos cero Es uno Bueno Con menos menos uno Y acá es uno Uno menos uno Sale cero entre cero También tengo otra forma Indeter Indeterminada Y si tengo una forma Indeterminada Caballero Otra vez Hospital Profe Hasta cuando voy a seguir Tienes que seguir Hasta que no te salga Cero entre cero Ok Quizás a la segunda Tercera Cuarta Eso si no se No sabría decirte Pero yo supongo Que en algún momento Va a parar Ya Derivada de a la x E a la x Derivada del seno ¿Cuánto es la derivada del seno? Chicos Ya me olvidé Coseno de x Ahí está Dos cosenos Ya Muy bien Muy bien Muy bien Y la derivada de a la menos x Es la misma función Pero por un menos delante Pero con este menos Más Derivada del seno Coseno Como me lo han dicho Acá tengo un producto Chicos X por coseno Sería la derivada de x Es uno Por el coseno De la función Más x Y por el igual Coseno Que sería Menos seno de x Ya Ok Ya Ustedes reemplacen Y creo que ahí Si Si No sale cero entre cero Sabía E a la cero Más dos Por el coseno de cero Más E a la menos cero Sobre el coseno de cero Más el coseno de cero Más cero Por menos el seno de cero Cero por algo Cero Esto Coseno de cero es Uno Coseno de cero es uno Uno Esos detallitos deben saberlo chicos Por favor Si no se acuerdan Senos Cosenos de ceros De pi medios Pi cuartos Pi Pi De tres pi medios Repásenlo E a la cero Uno Más dos Tres Más uno Cuatro Aquí es uno Más uno Dos Cuatro entre dos Dos Y se acabó Todo se terminó Y ahí está muchachos ¿Qué tal chicos? ¿Tú tú ven? ¿Alguna consulta? Todo bien Ya muy bien Todo claro profesor Ya Y a Jocelyn Muy bien Y los demás chicos ¿Qué dicen? Selene Jacqueline Todo bien profesor Profesor todo bien Todo bien profesor Todo bien profesor Ya Muy bien Muy bien chicos Muy bien Gracias 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 Ya A ver Todavía no hemos terminado El problema dos El problema dos Creo que es uno de los más Que tiene varias cositas ¿No? Varias detalles Son tres Cuatro ítems Ese es el detalle ¿No? Hay que reforzarnos Bastantes cositas En el curso Ya Entonces Si te viene Regreso hospital Te vendría De esa forma Del Del ítem C O si no Como el ítem D Que vamos a presentarlos En estos momentos Que dice Calcule A De tal manera Que el límite exista Y determine su valor Bueno Ya mira Sugerencia Antes de comenzar Este problema Por favor En el examen De la siguiente semana Que es un examen parcial Que es muy importante Para ustedes Por favor Traten de detallar Su solución Por ejemplo En prácticas Yo he visto De que Les doy un cuadernillo Bueno No es tan amplio Tienen cuatro caras Para hacerlo Y lo hacen En una sola cara Traten de De si tienen espacio Profes Pero a mi me sale Solamente chiquito Ya pues Pero administra Para que se vea Lo más ordenado posible Y bueno De que esté Primero el problema uno Después el tres Eso es indiferente Otra cosa Es que si Digamos El problema uno Está acá Después es el problema dos Después es el problema uno B Eso si se ve feo Eso si se ve feo Pues trata de evitar Esos Esos detalles Y por favor Como les estoy diciendo Traten de redactar Lo mejor posible No solo O sea En matemática No solamente escribir El límite Sino escribir Dar una Dar Redactar ¿No? Usar un poco De entonces Implica que Aplicando la regla El hospital O se ve que Tiene la forma Indeterminada Cera entre cero Entonces se puede Aplicar la regla El hospital ¿No? Para que Sí O sea Ir redactando Todo lo que vamos Haciendo Paso por paso Así como usted Lo hace Sí 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 O sea Una dos O trata de hacerlo Así De paso a paso Como lo estoy haciendo O lo escribes ¿No? Lo escribes más o menos Dando tu idea Porque cuando Cuando yo Sinceramente Hay algunos Algunas soluciones No hacen ni esto ¿No? Directamente Pum Lo derivan Y yo como sé Que es la forma Indeterminada No sé si el alumno Está aplicando Por Siendo mecánico ¿No? Aquí estoy tratando De explicarles ¿No? Esa era entre cero Forma indeterminada Y por eso se aplica La regla El hospital Entonces Esos detallitos Tienen que Manejarlo Por favor chicos Eso Les comento Que Los que van a Seguir Llevando matemática Y bueno Estadística Les va Favorecer Para más delante No solamente Para este ciclo ¿No? Y bueno Recuerden que Si van a Están en la carrera De economía Van a llevar Matemática avanzada Después Optimización Y Métodos No Y dinámica ¿No? Métodos Y métodos Dinámicos ¿No? Ya entonces Esa parte Tienen que Redactar bastante ¿No? Con calma No más chicos Con calma Ya Vamos Vamos a este Problemita Ya Ya Dice que El límite Existe Dice Calcule el valor Para que ese límite Exista ¿No? Ya Entonces Yo hago el paso Lo voy a evaluar No le estoy aplicando No le estoy aplicando límite Estoy evaluando Nada más en cero Para ver que forma tiene E a la menos cero Menos cero Más a por cero Es cero Menos seno Evalúa en cero Tú evaluas acá Uno menos uno Cero A por cero Cero Sale cero Entre cero O sea Ahí dices que es un caso De una forma Indeterminada Y si es indeterminada Ya te ha ganado El derecho De aplicar La regla Puedes aplicar La regla De L HOPITAL HOPITAL Porque si no sale Cero Entre cero O infinito O infinito No puedes aplicar La regla Entonces ¿Qué hacemos? Límite Cuando x Tiende a cero Si te das cuenta Casi es el mismo problema Casi el mismo Contexto Todo Derivada de E a la x E a la x Derivada de E a la menos x Es la misma función Pero adelante Un menos Por este menos Más Derivada de A por x Eso es a Derivada de x 1 Derivada de Seno Coseno 1 Menos Coseno De x Ya muchachos Eso Tenemos Ya ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar Bueno Vamos a hacer Reemplazo A cada parte Si x Tiende a cero E a la cero Más E a la menos cero Más a Sobre 1 Menos Coseno De cero Esto ¿Qué sería? E a la cero Es uno Más E a la menos cero También es uno Saldría A más dos Y abajo El coseno Es cero Uno Uno menos uno Cero Ya Imagínate Mira Tengo esa expresión Mira Acá comienza La redacción Supongamos Mira Mira Cómo va a ser Mi análisis Supongamos Que a Más dos Fuera Distinto De cero Imagínate Un valor Distinto De cero Supongamos Que sea 8 Entonces Coma En ese Caso En ese Caso ¿Qué tendríamos? Que el límite De x Que tiende a cero De toda esta función Cómo sería Es como Repito Para que lo tengan En cuenta En su cabecita Es como que Este límite Sale 8 entre cero 8 entre cero Es una forma No es un número real Supuestamente Para que el límite Exista Eso lo han visto En Mateco Uno Para que el límite Existe Esto tiene que darte Un número real Es decir Puede salir Cero Un medio Rey cuadrado Dos pi Tres cuartos Menos cien Menos dos quintos Pero no te puede salir Ni cero entre cero Ni ocho entre cero Entonces Si te sale Ocho entre cero Porque estamos Suponiendo que A más dos Es un número Distinto de cero Eso está mal O sea Si tenemos en cuenta Que a más dos Es distinto de cero En este caso Ese límite No existe Pero ¿Qué tenemos acá? ¿Qué dice En la redacción? ¿Qué límite Tiene que existir Para que exista? Entonces Si yo observo Que tomando Un valor Con tal que A más dos Es distinto El cero Este límite No existe Entonces Entonces Se concluye Que necesariamente Que tiene que pasar Se concluye Que tiene que ser A más dos Igual a cero ¿Para qué Quiero que A más dos Sea igual a cero? Coma Para Obtener Una forma Indeterminada Ajá Indeterminada ¿Por qué? Porque se supone Que en el Cuando calculé El límite Salió acá A más dos Entre cero Pero si a más dos Es cero Sale cero Entre cero Y si sale Sale entre cero Ya sabemos Qué pasa Puedo aplicar La regla De hospital Entonces Aplicamos Aplicamos La Regla De El Hospital ¿No? Entonces Este límite Sí va a existir Ahora vamos a Cucular si quieren El límite Que sale Gracias a que Estamos Comentando Que a más dos Es igual a cero O sea que A tiene que ser Muy en el fondo Menos dos Sale el cero Entre cero Entonces le puedo Picar otra vez La regla Copita Entonces sería Qué límite Cuando x Tiene cero De qué Derivada De a la x E a la x Derivada De e a la menos x Es menos E a la menos x Derivada De una constante Es cero Entre Uno Derivada Del coseno Es menos Seno Por este menos Más seno Y qué pasa Si reemplazo Cuando x Es cero Es e a la cero Menos e a la menos cero Profe Arriba sale cero Sigue siendo indeterminada Vamos a ver Abajo que tengo Uno más El seno es cero Seno de cero Es cero Sale cero Entre uno Esto no es una forma Indeterminada Esto cuánto sale Cero Cero es un número real Entonces efectivamente Ese límite existe Cuando se concluye Que a más dos Es cero Por lo tanto A más dos Tiene que ser cero Pero si a más dos Es cero Implica que a Tiene que ser Menos dos Muchachos Ahí está Ese es un bonito Problema Ok Jóvenes Qué tal Miren Miren cómo he escrito Cómo he tratado De explicar las ideas De plasmarlo No solamente Matemáticamente Sino con Con algunas palabras Tampoco no es que van a escribir Sus testamentos Sino algunos detallitos Nada más Ok muchachos Con esto estamos Concluyendo el problema Número dos Ya Como les decía Si empiezo a hacer Todos los problemas No voy a acabar La Vamos a acabar A la A la medianoche O a la una de la mañana ¿No? Y no pues ya Mucho Mucho Se van a cansar También ustedes Ya No Normal Ya está bien Pro Ya A ver Acá tengo Uno Dos Ya mira De estos Ya a ver Esto lo hemos hecho En la dirigida Esto está en la dirigida Esto también Está en la dirigida Estos dos problemas Está en la En la última dirigida Me acuerdo Esta me parece Que también lo hice En la dirigida Ya Esta si no está Y estas dos Tampoco me parece A ver Ya Vamos a hacer la tres Porque Mira Si hago la tres El problema cuatro Creo que es similar Son los dos Son similares Vamos a hacer el tres Supuestamente Estos problemas De contexto Son los más Fáciles ¿No? Supuestamente Solamente Hay que interpretar Un poquito Hay que darle Varias Varias Lecturas ¿No? Para entender El problema Ya En una cierta Factoría El coste De manufacturar Q unidades Durante el proceso Diario Es de Ese costo Ya Ese es el costo Total ¿No? El costo Total Ya La experiencia Indica que Durante las primeras T horas Del proceso Se fabrican Q de T Igual a T cuadrado Más 100 Unidades Aproximadamente Determine La tasa De variación Del coste Total Con respecto Al tiempo Una hora Después de comenzar El proceso De reproducción O sea Para T Igual a Uno Aquí El tiempo Está dado En horas Está dado En horas Ya Ok chicos Este es un problema Que puedes hacerlo De dos formas ¿Cuál es la primera Forma? Tú tienes el costo Que depende del Q Y el Q Depende del T Lo reemplazas En el costo O sea Todo saldría En función Del tiempo O sea Es decir De esta forma Lo voy a escribir Q de T Ya Es como que Reemplazo 0.2 Por el Q La cantidad Que es T cuadrado Más 100 Por T Al cuadrado Más Q Es T al cuadrado Más 100 Más 900 Y esto Como ya al final Depende del tiempo Ya sería Costo Que depende del tiempo Y determina La tasa de variación Del costo O sea La derivada ¿No? La tasa de variación De variación Noticia En variación Instantánea ¿No? Bueno Hay que Hay que considerar Que es la variación Instantánea Ya De esta función Hay que derivar Con respecto a T Y ya salió Ahora Viendo más o menos Lo que hicimos En esta semana De clases Hicimos la función De varias variables Puedo aplicarlo eso Puedo aplicar Regla cadena Bueno En si es En si es regla De la cadena ¿No? Tampoco no es De varias variables Es regla cadena Ya Este costo Depende de la cantidad Pero la cantidad Depende del tiempo Ya Entonces Puedo hacer Lo siguiente El costo Depende de la cantidad Ya Es Es como La gráfica Que hice Al final De la última Sesión Dije El costo Depende de la cantidad Y la cantidad Depende del tiempo Ya está ahí Mejor se entiende así Y allá La tasa de variación Del costo Con respecto al tiempo O sea Sería la derivada Del costo Con respecto al tiempo Pero para llegar Del costo Al tiempo Tengo que pasar Por Q O sea Sería la derivada Parcial del costo Con respecto al Q Por La derivada De la cantidad Con respecto Al tiempo Ya Eso es más que todo ¿Cómo sería esta parte? A ver El costo Hay que derivar Esa función Costo Con respecto a Q Derivada De cuál cuadrado Es 2Q Sería 0.4 0.4 Por Q Más Derivada De esta cantidad Con respecto a Q Eso es 1 Derivada De 900 Eso es 0 ¿Por quién? El Derivada De Q Con respecto a T Si esto deriva Con respecto a T Sería 2T Más 100 Ahora sí Con todo No va a haber problemas Que poder reemplazar El El Q ¿Quién es el Q? Muchachos El Q De dato Tengo que es T al cuadrado Más 100 Reemplazo acá T al cuadrado Más 100 Y todo esto Es más 1 Por 2T Más 100 Y como me piden La variación Con respecto Cuando Después de una hora ¿No? Una hora O sea Cuando El El Es igual a 1 Para T Igual a 1 Si T es igual a 1 ¿Cuánto sería? Sería 0.4 Por 1 al cuadrado Es 1 Más 100 Sería 101 Más 1 Y esto Reemplazando Sería 2 por 1 Es 1 Más 100 102 Y operas Eso Y ya salió La respuesta Nada más Eso sería Todo para ese ejercicio ¿No? Ahí el tiempo Está dado en Horas ¿No? En una hora Si acá está dado El tiempo en horas Ya Entonces está bien Dice T horas ¿No? Está bien No hay que convertirlo Y eso sería todo Para este ejercicio Chicos No parecía tan Parecía un poco Más difícil ¿No? A ver Ya Vamos a hacer La pregunta 4 La pregunta 4 Ya Este debe ser Un primo hermano Del problema anterior Que también es de Contexto Te hablan La cantidad Bueno Disculpen Te hablan De la función Costo Que depende De la cantidad Y te hablan El precio En función De la cantidad Dice que es la función Demanda Ya Q es mayor o igual Que cero Ese es el número De unidades producidas Y vendidas A cierta De cierta mercancía Determite El precio Y la cantidad En los cuales Alcanza El máximo beneficio Ya muchachos Esto es Nada menos Y nada más Que Optimización Ya A ver muchachos En optimización El objetivo Es encontrar Una función Que dependa De una sola variable Y esa Esa variable Tiene que estar Definida Un intervalo Cerrado y acotado De esta forma Ok ¿Cuál era el procedimiento? Era en tres pasos Chicos El primer paso ¿Cuál era? Derivar la función Igualar a cero Ahí te va a dar Un valor Y después Lo evaluas En los extremos En A y en B Y de ellas Es el ranking Tu tablita ¿Cuánto es F en A? ¿Cuánto es F en B? ¿Cuánto es F? Calculan el primer paso Y B es el máximo Y el mínimo Ok Eso es todo Chicos Eso es todo Ya Profe Pero no me hablan ¿Quién es la función? Si te dicen ¿Quién es la función? La función acá es El beneficio máximo ¿Quién es el beneficio? La utilidad ¿Quién es la utilidad? Eso es nada menos que El ingreso Menos el costo Ya eso lo hemos visto Ya por segunda vez A ver Os pregunto A ver si están atentos O están ahí Viendo su novela ¿Quién es el ingreso? Precio por cantidad Muy bien Precio por cantidad Entonces Usualmente Como acá la cantidad Está en función de Q Todo lo tengo que pasar a Q Entonces Esto sería la utilidad Évalo en Q Porfe ¿Pero quién es el P? Acá lo tengo ¿No? De la función demanda Y todavía te lo han dejado Despejadito ya Para que operes Nada más Para que reemplaces Sería 50 menos 0.01 por Q Bueno Y todo esto por el Q ¿No? Menos la función costo Acá ya está la función costo Pongan paréntesis Muchachos No vayan a confundirse Ahí con el signo Y ahí sí Le va a salir La cantidad negativa Y ahí sí Calculan otra cosa ¿No? Ya A ver chicos Acá es cuestión De operar Calcular Y esto es cálculo Este Q Que está acá Le multiplica a él Multiplica a él Propiedad distributiva 50 Q Menos 0.01 Por cual cuadrado Acá todo cambio de signo Menos 4000 Más 40 Q Menos 0.02 por cual cuadrado Junto este término Y él Porque tienen la misma expresión Tienen la misma parte Variable Menos 0.01 Menos 0.12 Es menos 0.03 Por cual cuadrado Acá es 50 Q Más 40 Q Eso es 90 Q Y el que queda Solito es Menos 4000 Ya está Ya Ahora hay que Determinar el precio Y la cantidad Para obtener El máximo beneficio Ya Alguno era Profesor ¿Cómo hago Para obtener El intervalo? Entonces tú tienes que ver Todas las condiciones Que te da el problema Acá hay una condición Mira Acá ya te dice que Q es mayor o igual que 0 Ah ya Ya Q es mayor o igual que 0 Q es mayor o igual que 0 Perfecto Pero si nos ponemos a pensar El precio También tiene que ser Mayor o igual que 0 Porque no va a decir Que tú vendes un producto A menos 10 soles No tiene sentido Pero ¿Quién es el precio? Te dan de dato Que es 50 menos 0.01 Por Q Esto es 50 menos 0.01 Por Q Esto es mayor o igual que 0 Pasa por acá 50 mayor o igual que 0.01 Por Q Despejando el Q Q va a ser menor o igual que 10 Que 50 Entre 0.01 5.000 Por lo tanto Chicos Y chicas ¿Cómo sería? La función utilidad Es ella Ya la tengo Control C Control V Ya Acá Te dice que Según el dato Es Q mayor o igual que 0 Pero lo que acabo de tener Es que Q es menor o igual que 5.000 Entonces el Q Está en ese intervalo De 0 A 5.000 Ya Ahora ¿Qué va a pasar acá? Dice Determine el precio y la cantidad Para tener el máximo beneficio Ya Bueno Acá la utilidad Si puede ser La negativa Si la utilidad Es negativa Ahí hay una pérdida Y si la utilidad Es positiva Hay una ganancia Ya Ok muchachos Vamos con los Tres pasitos El primer pasito ¿Quién era? Era derivar la función Igualar a 0 La derivada De ella es Menos 0.06 Porque es 2 Por 0.003 Y eso por Q Derivada de 90 Q Eso es 90 Y derivada de Menos 4.000 Eso es 0 Despejando acá Q Sería 90 Entre 0.06 Con tu calculadora En la mano 90 Entre 0.06 Sale 1500 Y ese 1500 Está en este rango O sea Está bien Ya Antes de hacer eso Ese valor que has obtenido Lo reemplazo en la función Ojalá que salga bonito Si sale negativo Es que hay pérdida Pues no Ya A ver 1500 Al cuadrado Ahí está Por Paréntesis Menos 0.03 Cierro paréntesis Menos 63.000 Más 90 Por 1500 Menos 4000 63.000 63.500 Ya El segundo paso Es el valor en los Extremos O sea En 0 Y en 5000 Si te evaluas la función En 0 0.000 Sale menos 4000 O sea Al principio Es como que comienzas Y no vendes nada Y tienes una pérdida Es menos 4000 ¿No? Porque si Q es igual a 0 Estás teniendo una pérdida Ahora Si vendes 5000 Que va a pasar ahí A ver Como sería 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 A ver Un momento A ver Sería 5000 Al cuadrado Por Menos 0.03 Y ahí está Más 90 Por 5000 Menos 4000 Hay una pérdida Hay una pérdida 304.000 Ya Ok Entonces Al final ¿Qué haces? Haces El ranking ¿No? Comparas ¿Cuál sería La comparación? Acá pone La cantidad Y acá La utilidad Entonces Cuando es 1500 Esta es la utilidad Cuando es 0 Hay una pérdida Y cuando vende 5000 Te queda Este valor Y en el problema Te piden El máximo El máximo Beneficio El máximo Beneficio Sería Para este caso En ese caso ¿Cuánto vale Q? Q es 1500 ¿Cuánto vale La formulita 50 menos 0.0 Por Q 50 menos 0.01 Por Q 1500 Ya muchachos Hay que operar Hay que operar ello A ver ¿Cuánto sería? 50 menos 0.01 Por 1500 35 Ahí está Muchachos Eso es el precio Y el otro Es la cantidad Ok Ok Ya muchachos ¿Qué tal jóvenes? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? La licenciada Profesor En la última Compara Cantidad Con Sí Ya En la última Parte Recuerda Que lo que me piden Es El máximo Beneficio Entonces Veo De todos Estos valores Quien es el mayor Es el 63.500 Es este valor Este es el máximo ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la cantidad Es 1500 Pero en el problema Te piden Que en ese beneficio Máximo Debes determinar El precio Y la cantidad Ya tengo el Q ¿Cómo tengo el P? Del dato De la demanda Que es P igual a 50 menos 0.01 Por Q Entonces Simplemente Lo reemplazo El Q acá Y obtengo Que el precio Es 35 Porque eso es lo que me piden Precio y cantidad ¿Ok? ¿Está claro? Profesor Pero si La cantidad Es 5000 ¿La utilidad No debe ser positiva? Ya Lo que pasa Según Según la fórmula Que tengo acá Es una parábola Lo que pasa Que es Esa Esa parábola O sea La utilidad Bueno Es el problema Comandado así ¿No? Es Es esta función ¿No? Es como que El máximo beneficio Ocurre acá Cuando es 1500 Acá Pero si tú vendes Una Digamos 5000 Ya hay una Hay una Pérdida Es un poco raro Pero Eso es lo que tenemos No sé No sé Quizás eso se deba A que Llega un momento Que tú fabricas No sé Eso es lo que estoy suponiendo Estoy tratando De justificar El valor De que tú En un momento Vendes más productos Pero como que Ya no te sale a cuenta El negocio No sé No sé por qué Quizás El material Del producto Es demasiado caro Que se yo Y como a medida Que tú Tú vendes más productos Ganas menos ¿No? Porque recuerda Que Esta es la función P igual a 50 Menos 0.0 Por Q O sea A medida que esta cantidad La utilidad aumenta El precio disminuye Entonces Eso ya no te sale a cuenta ¿No? O sea Tú puedes vender más Pero disminuyes el precio Si obviamente el precio No cambia Debería ser La utilidad Debo ganar más ¿No? Pero Si tu regla De la demanda Dice que digamos P más Q es igual a 100 Pero si tú vendes 100 cantidades Te sale que el precio es 0 O sea Ahí sí hay una pérdida ¿No? Entonces Es más que todo Por la ecuación De la demanda Que sale Que la utilidad es negativa Porque está sujeto a ello No es que el precio Está fijo siempre ¿Ok? Sí Muy bien Ya parezco economista Ya Ya chicos A ver Vamos a ver Otros problemitas A ver Ya Como le decía Estos problemitas Ya se han visto Profesor Haga el 9 El 9 Ay Se ve más Algo complicado Para ver cómo es Ya el 9 Ya A ver El 9 Ya A ver chicos El 9 Vamos a ver El 9 Ya A ver ¿Qué dice el 9? Una Conocida Empresa De pastas Tiene como función De producción Tal forma Y esa es la función De producción Para K Y L Mayor o igual que 0 Ok Sí Creo que el 9 Está bien Te digo ¿Por qué? Porque tiene varios ítems Y acá está Lo de las derivadas parciales Que hemos visto en clase ¿No? Y acá está la función mixta Está bien Ese problema 9 Es similar Creo que al Al no Al 11 También Es similar Ok Y el 12 Es similar Al que hemos hecho ya Entonces está bien Ese problema Ese problema 9 Está bien Está bien Ya El K Es el capital invertido Y en la fuerza laboral Medidos en miles de soles Ya Y trabajadores de horas Respectivamente Ah ya El capital Te está diciendo Que su Su Unidad Es miles de soles Y con respecto A L Que la fuerza laboral Está en trabajadores Por hora Ya Grafique la Isoprita Cuanta Cuando el capital Invertido es de 12 Es 125 mil Soles Y la fuerza laboral Es de 216 Trabajadores Por hora Ya Profesor ¿Qué es la Isopuanta? Ya Eso del isopuanta Es un término Economista A ver Eso justamente Está acá A ver Eso lo he visto En el PPT Está en la semana Seis creo En la sesión Dos Está bien que me haya preguntado eso ¿No? No vaya a ser que venga eso Sí Ve Ve Son los problemas más largos Luego vienen ahí En el examen Ya Es con derivadas parciales Me parece Ya ¿Dónde está? Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Mask Ahí está en la clase 1 Esta es la clase 2 A ver Para abajo Y acá debe estar Ahí ya Acabé, yo lo he visto por acá Ahí está Ahí está Es solamente la Son términos Ya, miren, por ejemplo Si tú hablas de la utilidad Dice, representa una función contigual Las curvas de nivel son llamadas Curvas de indiferencia O sea, recuerdan que La curva de nivel es igual a una constante Por ejemplo, si la red de componencia es X cuadrado más Y cuadrado igual a Esa es la función, y lo igualo a 4 Esa es una curva de indiferencia Siempre cuando esa función Represente la utilidad Ese es simplemente algo técnico, nada más Y si más bien Acá no fuera utilidad Si no fuera la función De producción Los conjuntos de nivel Son llamados Isocuantas En el caso de dos factores de pulsión Este conjunto de nivel es el lugar geométrico De todas las combinaciones de insumos Que proporcionan un determinado producto de nivel Cucero fijo O sea, muy en el fondo Son los conjuntos de nivel Sino que es algo Es un nombre técnico, nada más ¿Ok? Ya, entonces Acá dice que hay que graficar Esas curvas de nivel Cuando el capital invertido es 12.500 Y la fuerza laboral es De 12.216 Trabajos por hora Ya, ¿cómo sería ello? Ya Ah, ya, 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 ya Ya Ok Aguanta ¿Cómo se grafica esto? Ahora pues A ver Ya, vamos O sea, lo que te está pidiendo Acá muy en el fondo Que tienes que hacer Que calcular la producción Ya, a ver Vamos a calcular la producción ¿Quién sería la producción, muchachos? La producción Acá sinceramente Debería decirte Mejor que Que calcules Esas hizo ¿Cuántas? Cuando la producción es tanto Bueno, lo han escrito así Pero Parece un poco confuso Simplemente hay que reemplazar Ya Este 125.000 soles No lo puedo escribir así Porque miren Cómo están las unidades En miles de soles O sea Si K es igual a 1 No es que sea un sol Si no es que es mil soles Si K es igual a 2 No es que sea dos soles Si no es dos mil soles Pero si acá es 125.000 soles Eso quiere decir que K es 125 Y acá, muchachos Esta es la fuerza laboral 216 Y estas son las unidades Que está acá Entonces acá el L es 216 Que lo que tienen que hacer jóvenes Es reemplazar 125 Coma 216 Sería 3 Por 125 Al un tercio Ahí está Por 216 A la dos tercios Ya ¿Cuánto es la raíz cúbica De 125? 5 Chicos ¿Cuánto es la raíz cúbica De 216? Eso es 6 Si no me equivoco A ver 6 Al cubo 216 Pero al cuadrado Es 36 Ya Operando ¿Cuánto es la producción? La producción es 3 Por 5 Por 36 Eso es 540 Jóvenes 540 O sea Hay que graficar Muy en el fondo Cuando la producción Es 540 Ya Entonces ¿Qué tenemos acá? Tenemos que Esta función De producción Que es K Coma L Que sería 3 A la K A la 1 tercio Por L A la 2 tercios Quiero que sea Igual a esa producción Que es 540 A ver muchachos Operamos un poquito acá Tercia 1 Tercia 180 Saldría Saldría 180 Al cubo Ya ¿Quién es el que manda acá? Bueno No sé si el que manda Es K O L Bueno Ese es indiferente Vamos a despejar Lo que sea Digamos K K Sería igual a ¿Qué? A 180 Al cubo Entre L Al cuadrado Ya Y esto ¿Cómo es la gráfica de L? Es como Que grafiquen A ver Un ratito Acá El K Y el L Son mayores o iguales Que 0 Ya El L Más bien sería Como el Y ¿No? A ver ¿Cómo sería Despejando ello? Despejando Que fuera así L al cuadrado Igual a 180 Al cubo Entre K Ya De acá Tengo Una gráfica Un poco rara ¿No? Porque de acá Puedo dar dos posibles valores Que L ¿Quién va a ser? La risco hará de 180 Al cubo Entre K O L Igual a menos La risco hará de 180 Al cubo Entre K Ya A ver chicos Yo avalo A las cosas Que han hecho En Mateco 1 Algunas cositas Deben recordar Que han hecho En Mate Para Economía Ingestión 1 ¿Cómo era la gráfica De Y Igual a la risco hará de X Era así ¿Cómo era la gráfica De la función 1 sobre X Es así Y así ¿Y qué pasa Si combinan Las dos? ¿Qué pasa Si combinamos Las dos gráficas? Porque lo que voy a Graficar muy en el fondo Es la gráfica De Y Entre 1 Sobre la risco hará X Entonces Como X Tiene que ser positivo No puede tomar Valores negativos Entonces Sería como que Algo más curvo Algo por así De esta forma Es parecido al 1 Sobre X Pero solamente Una curva Y eso es lo que Aparece acá Chicos Lo que aparece acá Entonces La gráfica ¿Cómo sería En este caso En este caso Me parece que Tiene que ser así Para lo de acá Sería Bueno El 180 al cubo Eso es algo referencial Sería Me parece que Algo por el estilo Uy caramba Se me fue para abajo Ya Y en el otro caso Sería Para abajo O sea Sería Menos Sería así ¿No? Sería así A ver Para corroborar Lo que estamos haciendo Vamos a hacer El El Geogebra ¿Ya? No voy a hacer Que me estoy confundiendo De 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 gráfica Geogebra En 2D Dos dimensiones Ya Lo que vamos a graficar Uy acá se ha enrollado Esa es coordenadas polares Ya Esto es como graficar Repito Y al cuadrado Igual a 1 sobre x A ver Vamos a verificar Y al cuadrado Igual a 1 Entre x Ahí está Muchachos Esa es la gráfica Y esa es la que Estamos planteando Acá Así son las curvas De Nivel O en este caso Se llaman Isocuantas Ahí está Chicos Entonces como repito Me tengo que avalar A lo que ustedes Han visto Han visto Han visto la red Cuara x Han visto El 1 sobre x Combinan ellas dos Y más o menos Se da esta gráfica Que es la que aparece En Geogebra Estamos bien Estamos bien chicos Ya Bueno pues chicos Si le viene una pregunta Si le viene una pregunta así Caballero Pues Tienen que hacer esto Ojalá que Le venga algo similar Ahora si no viene con Isocuantas ¿Cuál es el otro? El primo hermano Curvas de indiferencia Ok Pero es más que todo Como repito Son Términos técnicos Uno es para la utilidad Y el otro es para La función producción Y todos ellos son para Nada menos y nada más Que las curvas de nivel ¿No? Nada más Ok chicos Ya ¿Cómo sería el siguiente Problema? Ajá A ver el ítem B Ya estos problemitas Te hablan bastante De la producción ¿No? ¿A alguien le ha gustado La parte de producción? Volé A ver Vamos a ver Si este problema Creo que este problema También es similar Ahora me parece Coup Y Douglas Formaron la función Función Coup Douglas Esta es la función Coup Douglas ¿Cuál es la función Coup Douglas? Es aquel término Que tienes X a la A Por Y a la B Siempre es Así es la función Coup Douglas Que se explica Bastante en economía ¿Dónde la suma Los exponentes Tienen que ser uno? Que en este caso Un cuarto más tres cuartos Es uno Ahí está Es un nombre Usual Que van a ver En economía ¿No? Dice Para moderar La economía americana De 1899 A 1922 Donde él es la cantidad De mano de obra Y cae en la cantidad De capital Medidos en miles de dólares Determine la productividad Marginal del capital En el año 1920 Cuando cae Es igual a 16.000 Y él es 1660.000 Ya A ver ¿Cómo sería? Acá no debería ser así Chicos Me parece No sé Yo creo Que acá hay un error De tipeo Lo que pasa Que acá dice Que acá Es la cantidad De capital Medido en miles de dólares Pero acá ya estaba En miles de dólares O sea Que acá deberían decirte Que cuando Se tiene un capital De 16.000 dólares Porque yo no creo Que el K Sea 16.000 El K debería ser 16.000 Confía en mí chicos Porque si no No tiene sentido Pues si no ¿Cuál sería el verdadero El verdadero Bueno Si esto está en 16.000 Sería el verdadero capital 16.000 O sea Esta cantidad ¿No? Me parece que es demasiado ¿No? No es tanto así Me parece que Acá deberían decirte El problema Que El capital Es de 16.000 dólares Y de acá Obtienes que el K Vale 16 Que está en miles de dólares Acá voy a corregirlo Ya 16.000 dólares Y Me parece que eso es Lo correcto Porque Cuando yo le saque Si lo dejo así Como está el dato Tú le sacas Raíz cuarta No tiene chicos También por eso Entonces acá No debe ser K Debe ser así Cuando El La El capital Es de 16.000 dólares Y donde Como el capital Está en miles de dólares Cae 16 El L Si Me parece que está bien dado Porque eso si va a tener Raíz cuarta Entonces Vamos muchachos Vamos chicos Con fe Con fe Ya Te piden Que termines La productividad Marginal Del capital En el año 1900 Cuando el capital Es 16 Y el Tanto es esto ¿No? Ya Ok ¿Cómo sería ello? La utilidad Marginal La productividad Marginal ¿Ya? Es la derivada Como acá me dicen Chicos La productividad Marginal La derivada Pero acá Depende de dos Pero acá dice La productividad Marginal Del capital O sea Con respecto Acá Entonces Lo que nos Piden Nos piden Tiene que ser Nada menos Que la derivada Del Del Q O sea De la producción Con respecto Al capital Que es K Eso es lo que Nos piden Muchachos Porque te piden Determina Productividad Marginal Que es la derivada Con respecto Del capital O sea Con respecto A K Cuando hago Derivadas Parciales El L Simplemente Es como una Constante Aplico Ese mismo Argumento L Constante Ya Muchachos Vamos A ver Esa parte Como sería La derivada De Q Con respecto De K El K Es una constante Este un cuarto Baja 0.01 Por un cuarto Eso es 1.01 Entre 4 Por K A la cuánto Un cuarto Menos 1 Menos 3 cuartos Por L A la 3 cuartos Y que tienen que hacer Reemplazar Chicos Reemplazar Nada más Que te dice Acá Cuando El K Cuarto Vale 16 O sea Yo sé Que es 16 Menores Entonces K es 16 16 a la Menos 3 cuartos Por L L es 16 Mil No 160 mil Elevado Elevado a 3 cuartos Ahora sí Ya Esto ustedes Tienen que Dominar Pues chicos Ya esta parte Cálculo Cuánto es la Reis cuarta O sea Esto es 16 a la A la Un cuarto Y elevado a la Menos 3 Menos 3 cuartos Pues Cuánto es la Reis cuarta 16 Eso es 2 2 a la Menos 3 Cuánto es Eso es Un octavo Por Ya Este 160 mil Es 16 Por 10 A la Cuarta Porque son Cuatro Ceros ¿Quién es el 16? 2 a la Cuarta Por 3 a la Cuarta Si esto Lo elevo a La 3 cuartos Es como Que el 4 tú Lo elimines 4 4 4 Se va Te queda 2 por 3 6 6 al Cubo Esas Cositas Que acabo Hacer Son leyes Exponentes Ustedes Tienen que Haber Dominado Eso Y lo Que te Sale Es el Resultado Nada más Chicos ¿Qué tal Muchachos? ¿Qué opinan? Interesante Ya Ok Ya A ver Nos quedan Dos problemas Ya Con esto Acabamos Chicos Ya Porque ya Va a ser Hora De De dormir Profe Reserve Los ejercicios Que Ni yo sé Que va a Venir Si no Con Pero Más o Menos Una Referencia Ya Yo creo Que El 9 Está Bien Chicos El 9 Tiene Varias Cositas Justo Lo que Hemos Hecho La Última La Última En Clase ¿No? Que La Derivada De Parciales Ya Ya Mira Este es un Problema Bien Interesante Dice Que Hay que Probar Que Esta Función Satisface Esta Ecuación Ya A ver Esta Función Que Le llaman L Que Depende De XYZ ¿Cómo Lo voy a Escribir? X Cuadrado Más Y Cuadrado Más Z Cuadrado Elevado A Menos 1 Ya En El Problema Me piden Que Verifique Esta Igualdad O sea Que Con La Y Derivada Parcial Con Respecto X Con Respecto Y Con Respecto Z A ver Vamos a Calcular La Derivada Parcial De L Con Respecto X Ya En Este Caso Son Dos Variables Son Tres Variables XYZ Si Derivo Con Respecto X ¿Cómo Es Y Y Z Chicos? Constant Exacto Constant Este Menos 1 Baja Menos X Cuadrado Más Y Cuadrado Más Z Cuadrado A La Menos 2 Diminididad Por La Derivada Adentro Si yo Derivo Adentro Con Respecto X Derivada De X Cuadrado 2X Profil Lo Demás XY Cuadrado Y Z Como Me dice Su Compañero Son Constantes Es 0 Al Final Esto Te Queda Menos 2X Entre X Cuadrado Más Y Cuadrado Más Z Cuadrado A Menos Si tú eres Hábil Tú sabes Más o menos Con las expresiones Que estoy haciendo Si tú derivas Con respecto Y Sería Casi Lo mismo Mira El menos 1 baja Te queda Elevado A la Menos 2 Pero ya No sería Menos 2X Eso Cambia ¿Qué creen Que va a ser Acá? 2 ¿Qué? Y Exacto Exacto Y te quedaría acá Algo muy Pero muy Similar En De B De 2X 2Y ¿Sabes? No era tan difícil Este problema Parecía difícil Por la forma Que tenía A ver Si ustedes Son Saben Deducir Las cosas ¿Cómo sería La derivada Parcial De L Con respecto A Z Viendo Todos los Casos Lo mismo Sería Si Menos 2 ¿Quién? Arriba ¿Qué sería? Menos 2 ¿Quién? Z Z Exacto Muy bien Chicos Nada más Nada más Simplemente Por propia Deducción ¿No? Deducción Ya en el problema Que te dicen Que hay que multiplicar Por X Y Y Z Respectivamente Y que debe salir Menos 2L Entonces esto Multiplicas por X La primera derivada Que he obtenido En la segunda derivada Hay que multiplicarle Por Y Y en la última derivada Con respecto a Z No vayan a rayarse O inventar matemática No vayan a decir Profe Acá elimine Las X No chicos No hagan eso No vayan a eliminar Acá las X No vayan a hacer Que hagan eso Ya ven Estoy Simplemente Estoy comentando ¿No? Si a alguien por ahí Se le ocurre Esa idea Ya A ver La primera derivada La primera derivada Parcial Lo multiplico Por X Te quedaría Menos 2X Al cuadrado Y todos Tienen el mismo Denominador X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Al cuadrado Todo El siguiente Por Y Menos 2Y Al cuadrado Y el otro Por Z Menos 2Z Al cuadrado Y si tú factorizas Esto es Menos 2X Al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Y abajo Tengo X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Elimino Y esto te queda Menos 2 Entre X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Pero mira Qué cosa de la vida Tú sabes que L es 1 Sobre X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Eso no es lo que aparece acá Pero bueno Por un menos 2 Entonces sería Menos 2L Entonces tiene que Esta expresión Se escribe como Menos 2L Y eso es lo que te piden Probar Que satisface O sea No es que tienes que hacer Un cálculo Calcular Cuánto es la derivada La derivada Para hacer con respecto De X Si no Tienes que ver Que esta función Satisface esta ecuación Por eso dice Que pruebe Hay que probar Hay que hacer una demostración Y ahí está la demostración Chicos Muy bien Ya para terminar Vamos a hacer El siguiente ejercicio Este ejercicio Se ve Se ve un poco complicado Se ve un poco complicado ¿Por qué? Porque acá aparecen Las derivadas Parciales Con respecto a X Y con respecto a Y ¿No? Mira XY Ya Entonces Hay que manejar ello A ver Yo creo que ustedes Deben recordarse Esta anotación ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que voy a derivar Primero con respecto A Y Comienzo de izquierda Y después Con respecto a X Ahí está Es de esa forma Ya muchachos Vamos a Operar Ya Primero con respecto A Y Es una función De varias variables Si hago con respecto Y ¿Cómo es X? Constante Gracias 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 Nos estamos perdiendo La audiencia Ya son 25 Ya Se han ido 8 personas Ya A ver Logaritmo neperiano De una función Si yo derivo ella Sería la derivada De F Sobre F Pero ahora voy a derivar Con respecto a Y Ya Y acá un poco Que va a ser Meio molestoso ¿No? A ver Antes de derivar Vamos a hacer lo siguiente La verdad que esa parte Me causa Molestias En logaritmo ¿Ya? El de acá ¿Cómo lo voy a escribir? Como E Elevado al X cuadrado Y cuadrado Al 1 medio ¿No? Porque la red cuadrada De L Se elevó al 1 medio Por propiedad Del sombrero Este 1 medio Puede salir O sea Esta regla De correspondencia ¿Cómo se va a reescribir? Para Evitar cositas ¿No? Un medio De logaritmo neperiano De E Al X cuadrado Y cuadrado Ah caramba Si todavía se puede simplificar esto ¿No? Ya El de acá También lo puedo hacer Por regla Del logaritmo Logaritmo de una división Sería logaritmo de Y Menos logaritmo de X cuadrado O sea Que cuando divides Restan los logaritmos De cada uno Ay mira Que bonito Acá todavía puedo simplificar Un poco más No me he dado cuenta De ese detalle Chicos Bueno Ya ¿Qué simplificamos? Propiedad Otra vez De Sombrero Esto puede bajar Y el logaritmo neperiano Y el logaritmo neperiano de E De que ustedes De que ustedes vean De que ustedes vean el problema ¿No? Vean La expresión en sí Antes ¿No? Ya Derivada con respecto a Y Derivada de Y al cuadrado Es Dos Y Por X cuadrado Sobre 2 Que como X es una constante Acompaña A ver muchachos ¿Cuánto es la derivada Del logaritmo neperiano de Y Con respecto a Y? Chicos Derivada del logaritmo neperiano De Y Con respecto a Y ¿No se acuerdan? Ya A ver Derivada del logaritmo neperiano de X Ya esto sí ¿Cuánto es? 1 sobre Y 1 sobre X Ya 1 sobre X 1 sobre X Pero en el caso que tengo que es Y Es 1 sobre Y 1 sobre Y Ajá No se hagan líos Ya Y la derivada del logaritmo neperiano de X cuadrado Con respecto a Y Con respecto a Y ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Chicos ¿Cuánto es la derivada del logaritmo neperiano de X cuadrado Con respecto a Y? Y es sobre X Ya A ver ¿Qué me han dicho acá? Mira ¿Qué dice acá de verde? ¿Cómo es X? Exacto Constante Constante Chicos ¿Qué pasó? ¿Cero? Cero Claro Es cero Pues porque te estoy diciendo que X es constante Entonces esto es Cero chicos No tengan dudas ¿Ok? Ahí Bruno sí lo había dicho Pero no No quería ser popular Ya Acá Mitad mitad Y Por X cuadrado Más 1 sobre Y ¿No? Ahí está Ya Y Ahora De esta función Porque quiero esta expresión Hay que derivar ahora con respecto a X Es como que comencemos de nuevo Pero a partir de ella Entonces quiero Esta función Ahora con respecto a X El con respecto a X Cuando derivo con respecto a X Y es una constante Entonces esta Y Se escribe así Está acompañando Derivada de X cuadrado 2X Y como estoy derivando con respecto a X 1 sobre Y es Chicos Si 1 sobre Y Si estoy derivando con respecto a X Con respecto a X No, a ver Ya me estoy mareando ¿Qué? A ver El 1 sobre Y Si estoy derivando con respecto a X ¿Cuánto sería el 1 sobre Y? 10 Constante ¿Verdad? Exacto ¿Y cuánto sería? ¿Sería? 0 Exacto 0, 0 Ahí está 0 Alianza Muy bien Entonces multiplicando Tanto cálculo Al final para que salga 2X por Y Eso es esta Función Que es otra notación Que hemos visto tantas en clase Ya Pero el problema que te piden Hay que valorarlo en E,1 Nada más Esto Hay que valorarlo en E,1 Es decir que X es 1 Y es 1 Sería 2 Por E por 1 Multiplicando Esto es 12 Y eso sería Todo Muchachos Fin Ya A ver Para acabar la clase Voy ahorita a compartir Este Este Estas soluciones que Acabo de hacer en esta sesión A ver un ratito A ver Voy a ponerlo Clase Seminario ¿Ya? Mate 2 Profesor El seminario de ayer No sé si lo habrán grabado Pero todavía no está en el hora virtual Ah A eso si no te podría Decir Que si no está Supongo que durante El día de mañana Ya debe estar colgado Ya Acá está el material Uy no Ese no es Un momento Un rato Un rato Un momento Please No se vayan todavía Ahí está Mira Está todo lo que hemos trabajado Está todito Ustedes lo imprimen En su casita Y lo revuelven a resolver Ya A ver un ratito Estimada ladies Todavía no me cometen Nada en el chat Porque si no Le va a mandar solamente A esa persona A ver ¿Dónde está? ¿Cómo le he escrito? Lista No Lista de problemas No Clase Nerematos Ya A ver Todos confirmen Si llegó el archivo Le he mandado Por el zoom No Ya Sí profesor A mí sí me llegó Sí profesor Sí llegó Ya Sí llegó Lo que no les ha llegado Es porque están en el zoom Por el celular Ok Tiene que estar No puede compartir Por whatsapp No lo puedo descargar Ah ya Ya No te preocupes Entonces voy a compartirlo Por Por correo Ya Por correo Por whatsapp Depende La legada Y todo Pero no lo puedo descargar Ahorita Ah ya Ya Algún rato Voy a dejar de compartir Para Si no Van a ver mi whatsapp Y ya Sí voy a subir la grabación Pero es que todavía Seguimos grabando Voy a detener la grabación Ya Esco Y Así Y Y Y Y Y Gracias por ver el video